amigos y familia muy buenos días les salió de mauricio naturista en el día de hoy vamos a compartir esta poderosa oración contra todo lo malo a petición de algunas personas que me han escrito a mi whatsapp para que les comparta una oración para limpiar para limpiarnos de todo lo mal vamos a ofrecer esta poderosa oración para limpiarnos y limpiar toda la energía que haya mal cruzada o que haya estancada en nuestra casa en nuestro cuerpo con nuestro hogar para limpiarnos de toda energía negativa le ofrecemos esta oración al espíritu santo a san miguel arcángeles a los hermanos espirituales con toda nuestra alma fe y oración a dios nuestro padre celestial de la gloria para que nos ayuden en este momento a limpiar toda energía negativa aunque haya en nuestra casa en nuestro hogar o en alguna sitio o lugar o también que algún familiar de nosotros algún ser querido un hijo le podemos hacer esta poderosa oración para ayudarlo en este momento que está pasando esa persona por alguna necesidad ya que bien sabemos que hay personas que cuando se encuentran en esta situación no se dejan ayudar o no quiere que les ayude porque están atacadas por estas energías que los tienen cruzados y los tienen atados entonces vamos a hacer con toda nuestra fe y devoción por el bienestar propio por la casa por el hogar o por un ser querido esta poderosa oración contra todo lo malo oración colocamos la mano derecha en el corazón y decimos espíritu del señor espíritu de dios dios padre hijo y espíritu santo gloria a dios padre hijo y espíritu santo hoy y siempre por los siglos de los siglos santísima eternidad ángeles arcángeles maestros y santos del paraíso descended sobre mí fúndeme señor model a mí lléname de ti utiliza me como tu instrumento expulsa de mí todas las fuerzas del mal aniquíladas destruye las para que yo pueda estar bien y hacer el bien expulsa de mí aquí nombramos alguna persona que vamos a hacer esta oración le pedimos por esa persona para que sea limpiada en este momento te lo pedimos nombramos mentalmente espiritualmente a esa persona para que la limpio la proteja en este momento expulsa limpiar o de trabajos maléficos de brujería de magia negra de misas negras toda clase de hechizos de ataduras y toda clase de maldiciones impuestas hechas en familia o por generación en este momento limpiamos desintegramos toda infestación diabólica toda obsesión diabólica todo lo que es mal todo lo que es pecado envidia perfidia problemas celos drogadición vicios enfermedades física psíquica material espiritual mental quema todos estos males que malos por siempre y para siempre para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra persona aquí mencionamos otra vez la persona para que nunca más le toque a esta persona ni a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo ordeno y mando con la fuerza de dios omnipotente en nombre de nuestro santísimo señor jesucristo salvador del mundo por el poder de la madre santísima inmaculada ordeno ahora mismo a todos los espíritus inmundos a todas las presencias o espíritus que le molesten para que le abandonen definitivamente sean espíritus de ruina de estancamiento que hay en su casa o en su cuerpo lo sacamos definitivamente que se vayan por siempre y para siempre que nunca más vuelvan a estar te lo pedimos en el nombre poderoso de san miguel arcángel en el nombre del poder en este momento del espíritu santo para que nos ilumine nuestra casa nuestro hogar en este momento en esta hora le pedimos a san miguel arcángel a san gabriel a san rafael a nuestros ángeles custodios bajo el poder de la santísima virgen inmaculada para que el poder de nuestra madre santísima esté siempre con ustedes con sus familiares con nosotros con nuestros seres queridos donde quiera que estemos en este momento gracias espíritu santo gracias espíritu santo gracias dios padre celestial de la gloria por limpiarnos por liberarnos de todo lo malo gracias espíritu santo gracias espíritu santo ofrecernos los tres padres nuestros gloriados las tres dioses salve marías los interesados que les envíe esta oración vía whatsapp me escriben al 320 409 86 75 suscríbete a mi canal mauricio naturista y un feliz día para todos